En Cadena Vial, Atrévete, con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. Me voy a presentar, mi nombre es Ignacio Sánchez, soy del Departamento de Reclamaciones de Facturas Pendientes de Teléfono. Ah, vale. Vamos a ver, le cuento un poquito cómo funcionamos y más o menos si usted me puede ir también explicando esta factura que tiene usted de 253 euros, que queda pendiente de un contrato que tenía usted con la compañía de teléfonos. Sí. Bueno, claramente somos una agencia que nos dedicamos a cobrar a los impagados. Entonces, si usted me puede explicar, señor, qué es lo que ocurre porque no abona usted este dinero. No, la única factura es que se me ha pagado todavía porque no hay dinero para pagarla. Que no hay dinero para pagarla. Ajá. Mire usted, yo le voy a ser muy franco porque tampoco quiero con esto alargar mucho la conversación. Estamos, digamos, con una lista de personas que son de impago. No le puedo llamar otra palabra, sino moroso, porque usted debe este dinero. Sí. ¿Me va a pagar esos 253 euros? Sí. Vale. Claro, si yo no sé quién le voy a pagar, pero en el momento que tenga el dinero. No, 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 es que no me vale la palabra de usted. Bueno, vamos a ver, pues si no te vale, entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Me corta un brazo? Le voy a decir... Porque si es presidente de un departamento, me imagino que tiene que ser inteligente, ¿eh? No, vamos a ver. Este departamento es... No, pero a mí no me hace gracia. A mí la chulería de usted... Sí, yo me río. No, vamos, chulería ninguna. Es que para empezar la chulería, empezó usted con la chulería. Yo le voy a decir una cosa, con esto no quiero ni amenazarle, ni quiero tampoco que se lo tome como que intente usted acojonarse, ¿no? Sí, no, no, yo estuve amenazado sinceramente, me la puedo pasar por el mismo sitio. Vale, no, no, yo es que te voy a decir claramente una cosa. Me vas a pagar y aparte de que me vas a pagar, te voy a meter un tortazo. ¿Qué me vas a pagar? Y aparte de que me vas a pagar los 253 porque yo de ahí cobro una comisión, por tortazo que meto, encima cobro más. Entonces... Por tortazo que ves, por tortazo que ves. No, por tortazo. Es decir, el tortazo que te voy a dar en la frente con la factura me la vas a pagar. Pero mira, pero vamos a ver. Pero yo no sé usted lo que estará pensando hacer, pero vamos. Usted sabrá que yo tonto no soy y ya la comprensión está así grabando. A ver usted cómo coño va después a demostrar y a decirle que usted a mí no me ha dicho que me va a dar un tortazo y así cobro más. Sí, pero si lo que quiero es que grabes esta conversación para que el día del juicio que no esté... No, pero escúchame un momentito, tonto. Sí, sí, sí. Escúchame un momentito, tonto, si eres un tonto. Espera, escúchame un momentito, mira. ¿Cómo, cómo? No, perdón, aquí el único tonto y su p*** es usted. Usted y toda su p*** raza. Así que tengo que hacer cuidadito con quien se abre y con quien se mete, pringado de mierda. ¿Se está entrando usted? ¿Eh? Que yo no he dicho en ningún momento que no vaya a pagar. Lo que estoy diciendo es que ahora tengo dinero ahora mismo para pagar. Y si eso ha puesto un problema que le den mucho p***. ¿Qué quiere usted? ¿Damián? ¿Qué? Oye, Damián, ¿qué te pasa? Que estaba comunicando, que me estás contando de respeto. Hablando con tonto de esto, de lo de la factura m***, y diciéndome que se iba a pagar. Digo que sí, que yo para acá iba a pagar, pero cuando tuviera dinero, me decía que eso a él no le valía. Sí. Y hablándome de su leería, digo, pues bueno, ¿tú qué eres tonto o qué? Me voy a cagar con todo tu p*** raza. ¿Y te lo has dicho? Pero el tortazo te lo vas a llevar. Hijo de la gran p***. ¡Damián! ¡Damián! ¿Qué? Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vía, que te estamos gastando una... Mira, de verdad, tengo un temblor en las piernas de los nervios, que cabr***. Bueno, un besote muy grande a los dos. Sí, que muchas gracias. Un besote, venga, Bamián. Un besito, adiós. Chao, chao, se apaga la cuenta ya, hombre. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En Cadena Vial. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiera hablar, por favor, con el señor Don Ismael. Sí, señor. Soy Ignacio León. Soy del departamento del crédito hipotecario que tiene usted con el banco de... Sí. Vamos a ver, señor Don Ismael, parece ser que usted ha tenido ya bastantes conversaciones con nosotros, bueno, sobre todo con otros departamentos. Bueno, el departamento mío es un poco el departamento, un poco ya más, digamos, para sincenizarlos un poquito, ¿qué es lo que está ocurriendo? Sí. Yo, no sé, la última vez, no me acuerdo los nombres, hasta Gonzalo, vamos, se puso en contacto conmigo, eso fue durante el verano o antes, y vamos, necesitamos un par de veces, él me comentó, vamos, me explicó muy bien todo. Pero el tema de la subasta, ¿no? Lo de la subasta, ¿no? Lo de la subasta, ¿no? Claro, lo de la subasta y todo. Entonces, él me dijo que estaba ahí, usted por un lado, intentarlo venderlo, y yo por el otro, para poder zanjar un poco la operación y que se pudiera sacar lo más posible. Ya, ya, ya. Para poder cancelar la deuda. Entonces, claro, quedó en contacto conmigo para cualquier cosa. Entonces, claro, yo estaba esperando que me llamara para... Sí, en este caso, sí. Y yo tengo otras cosas por las que es obligatorio que lo lleve al día. Entonces, claro, yo sé lo que conlleva el hecho de yo no poder pagar mi apartamento, porque sé que lo puedo perder y, vamos, que lo voy a perder. Ya, ya, pero vamos a ver, es que me está usted contando mucho tema también de envoltorio. Vamos a ver, yo le voy a ser muy sincero. Primeramente, a mí, gente como usted, que ha hecho una inversión para ganar dinero, a mí no me da pena, para empezar. En segundo lugar, por culpa de ustedes, el país está con problemas porque ustedes han querido, pues, negociar con el tema de comprar viviendas y tal. Y por otra parte, discúlpeme que tenga que decíselo tan sinceramente, pero, como lo he dicho antes, no me da ninguna lástima la situación de ustedes. No, pero vamos, que lo primero es que yo no estoy intentando darle pena de ninguna manera y, vamos, que a mí es que me la trae floja si usted tiene pena o no tiene pena. Porque ustedes, crisis no tienen ninguna. La crisis la tenemos los trabajadores, los que estamos día a día trabajando para engordarle a gente como ustedes los bolsillos todos los días. Ya, pero ¿sabes qué es lo que ocurre? O sea, que a mí es que me da exactamente igual que usted diga que no le doy lástima, porque yo no le doy lástima a nadie. A mí lástima es que me dan los perros y la gente pobre, ¿vale?, que hay por ahí. A mí, la gente como ustedes, es que me trae sin cuidado. O sea, yo hasta que no vea un papel que me ponga, que me han quitado la casa, yo otra cosa no puedo hacer. O sea, que todo eso tiene que ir por papeles y yo tengo que ver todo eso. O sea, que a mí cualquier cosa ya se verán los juicios. Ya, ya, pero sí, sí. Mi abogado ya me dice que no tengo que hablar nada con ustedes. Todo mediante FAC y en un juzgado. O sea, que no tengo nada mal que hablar con ustedes. Perfecto, perfecto. Pero yo le voy a decir otra cosa. ¿Sí? Señor. Sí, yo te estoy llamando con número privado, tío. No, me sale comunicando, no me lo coge. O sea, me acaba de llamar el hijo p*** del piso y encima se ha puesto tonto el colega y ya digo, bueno, ya le he colgado. Pero tú no le cuelgues, porque si tú le cuelgas van a llamar a Tamara. O sea, te digo, estos son los campullos, todos me han dado los teléfonos pinchados o algo. Este tú lo sabés. Porque esta gente, yo no sé al punto de ahora llegar lo tuyo, pero tío, esta gente, es que dice a Tamara que han llamado a ella, entonces dice, yo tu mano que no le cuelgue, que hable con ella porque está llamando a mí. Yo no sé cómo tenderá el teléfono a tu casa o de ella. Pero, ¿qué me lo ha dicho? Un payaso y digo, por culpa de un gente como usted, va así en el país, que no sé qué, no sé cuánto. Pero es que es la verdad que está a pinchar el teléfono y es verdad que por culpa de ustedes miren cómo está el país, sí. Ah, que está a pinchar el teléfono. A ver si me dice usted tosto a la cara porque se le ve a usted muy chulo. No, no, muy bien, pero lo que tengan que hablar lo hablan conmigo, no con nadie más. Ismael, te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial. Soy Isidro Montalvo. Pero bueno, Ismael, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Encima aquí en el trabajo esto. Bueno, Ismael, relájate que no pasa nada, que simplemente es una broma telefónica y que te la hemos hecho con todo el cariño, ¿de acuerdo? Venga. Venga, Ismael, un abrazo muy grande. Adiós, Rubén. Adiós, Isidro. Adiós a los dos. Adiós, chao, 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 venga, paga ahí las letras del apartamento ya, hombre. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí. Oye. Sí. Ha venido Paco el de la antena. ¿Paco el de la antena? Sí. ¿Quién eres tú? Vamos a ver, que me ha llamado Gonzalo, que me ha dicho que no te funcionaba la antena. Y he llamado al chaval. Y es que no estabais en casa. ¿Pero qué han... Escúchame, escúchame. Es que ni sé quién eres, ni sé nada, ni de lo que me estás diciendo, no sé ni papa. Vamos a ver, te cuento. Me ha llamado Marisa hasta mañana. ¿Marisa? Escúchame, déjate, deja que te lo explique, que te pase... ¿Quién eres tú, dímelo? Dios, es que soy Paco. ¿Qué Paco? El del taller, el del servicio técnico. A mí no estoy... Vamos a ver, déjame. ¿Pero cómo te voy a dejar, coño, si conmigo no hubo nadie, no de la antena, ni hostias, ni yo no sé qué es eso? Dios, es que no te puedo contar nunca nada. ¿Te ha llamado a ti esta mañana o no? ¿Quién? José. ¿Qué José? El del taller. Que tú no... ¿Quién soy yo? A ver. Tú eres Paco. Yo soy Paco. Coño. Tú no sabes con quién estás hablando. Pero espérate que te lo explico, que me ha llamado Teresa a primera hora... Sí. ...que se ha dejado encima la mesilla, la tuerca, que lleva lo de la antena pa'l TDT. Pero que tú no sabes con quién estás hablando... ¡Pero cómo que no! ¡Dios! Pero que aquí no es eso. ¿Pero cómo no va a ser ahí? Pero bueno, ¿vas a decir que es aquí en mi casa eso de la antena y eso de Paco y eso de hostias? ¿Te ha llamado a ti, Tere? ¿Qué, Tere? La hermana de Carmela. Que no me ha llamado nadie, se ha acabado. Dios, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Oye, que estaba yo en tu casa ayer cuando te llamó. Pero tú en mi casa has estado. Tú no sabes ni dónde vivo yo. Escucha, que te bajes para la plaza que está allí el de correos. Que te vayas a recoger el paquete, que si no la antena no va a funcionar. ¡Pero que no soy yo, hombre! ¡Que te digo yo que no soy yo eso! ¡Que te bajes a la plaza! ¡Venga, hombre! ¡Vas a decir aquí ahora historia! ¡Dios! ¡Que luego decís que no os enteráis de nada! ¡Que viene el apagón! ¡Pero bueno, que apagón! ¡Que como no ponga la antena, que se va al apagón! ¡Pero bueno, que qué antena tengo que poner! ¡Para que veas la TBT! ¡Dios! Si me lo ha dicho Marisa esta mañana que te llamara, que te habías quedado dormido. ¡Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno! ¿En qué calle, en qué casa estás llamando tú? ¡Escúchame, escúchame, querido Goyi, a verte esta mañana! ¡Que si no ponéis la TBT, que os van a...! ¡Pero que aquí no ha venido nadie, me cago en la hostia! ¡Pero cómo que no! ¡Se ha estado esta mañana contigo! ¡Venga ya, hombre! ¡Ya estaba conmigo ese ni p***, ni mucho menos! ¡Que aquí no ha venido nadie! ¡Pero si ha estado el de correos en tu puerta! ¿Y con quién ha estado dormido? ¡Oye, con Sergio! ¿Con Sergio? ¡Claro, el cartero! ¡Pero bueno, pero bueno, veras! ¡Mira, mira, cuelga! Y porque tú, eh, todo esto, no, 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 no Tú estás más equivocado que una vaca Escúchame un momentito, otra cosa ¿Te has enterado de lo de la Ignacia, la que tiene el kiosco, que se ha enrollado con José? ¿De la Ignacia, la que tiene el kiosco? La que tiene el kiosco ¿Que se ha enrollado con quién? Con el coño, al que te va a poner la antena, a ti ¡Venga ya, hombre! En Cadena Vial ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas